Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a todos mis fiscales activos, a todos estos ciudadanos argentinos que han decidido asumir el compromiso, algunos repiten, y otros son primerizos en esto de fiscalizar. Es necesario para defender nuestra democracia, nuestra república, defender la ley. Defender la ley, el respeto a las instituciones, el respeto por el otro, el hacer valer los dos absolutamente de todos los argentinos, eso nos hará una nación grande. Por eso estamos reunidos acá. Y les agradezco que dediquen este tiempo, esta hora, a nuestra amada argentina pública para que entre todos podamos hacer un país mejor. Les cuento que en esta clase, en la segunda clase de esta capacitación nacional de fiscales activos, vamos a hacer brevemente un repaso muy rápido de la primera clase, para hacer un hilo conductor. Lo segundo, que vamos a ver hoy, son las tareas previas a la elección. Todo lo que tenemos que hacer los fiscales en los días previos a la elección. Luego veremos el acto de apertura, cómo se inicia el día de la elección, el acto de apertura del comicio. Y por último vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado en el chat, en la primera clase, y también en nuestros sultas, en el canal de YouTube. Bueno, damos comienzo, si les parece, antes recordándoles que esta capacitación nacional de fiscales activos, con clases, si ahí vamos a ver la placa, son nueve clases quincenales de una hora de duración. Es el tiempo necesario para poder ser fiscales bien capacitados. Ya hicimos juntos la primera clase el 27 de marzo, hoy estamos en la segunda. Y nos faltan siete clases por escenales. Pueden ir invitando amigos, vayan sumando familiares, vecinos, amigos, familia, hijos, sobrinos, marido, nietos. Vayan sumándolos para familia de fiscales en toda la Argentina. Las clases que se hayan perdido, las pueden ver en YouTube, como decía Andy, repasarlas, volver a ver, tomar un cafecito, tranquilo, vas viendo todo y anotando, y nos capacitamos para poder ser nosotros también capacitadores de futuros fiscales. Luego vamos a recordar, que es muy importante para todos los fiscales, las fechas importantes. Que ahí lo que vamos a ver también en una placa, las fechas importantes. Primero es la publicación del padrón provisorio. Hasta el momento, hasta esta hora diría yo, el gobierno nacional ha hecho que la publicación del padrón provisorio será el 7 de mayo. Ahí ya el fiscal empieza su trabajo, por eso es que pusimos un fiscal con la lupa, van a ser identificados que ese hombrecito de azul, esa silueta azul con una lupa, somos nosotros. Somos los que vamos a controlar que todo se haga y en el respeto de todos los derechos de los argentinos. Esto puede sufrir modificaciones, estas fechas, porque ustedes estarán informados, y si no se lo ve, que el Ejecutivo Nacional está proponiendo postergar las elecciones aproximadamente tres semanas. O sea, se podría pasar la hora septiembre y las generales para noviembre. Pero lo que está confirmado hasta este momento son las fechas que estamos viendo. El 7 de mayo se publica un provisorio, y ahí el fiscal, como lo ven con la lupa, deberá tomarse el trabajo de ver que estemos empadronados, nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, y todo aquel que no pueda consultar, las personas mayores no consultar, es importante. Y también fijarnos que no estén los fallecidos. Recordemos que es una vieja trampa en la Argentina que voten los muertos. Eso es algo que él puede impedirlo si está atento y reclama a la justicia electoral. Tenemos tiempo hasta el 21 de mayo para reclamar a la justicia electoral. Y luego las PASO, que son las primarias abiertas obligatorias, el 8 de agosto, y las generales el 24 de agosto. Esas son las fechas importantes. Y ahora sí, les propongo empezar a hacer un repaso muy breve de lo que vimos en la clase pasada. Primero, quiero que, para que no se lo olviden nunca, y lo voy a decir, cada clase, en el comienzo de cada clase, lo voy a repetir, y quiero transmitirle el compromiso de ser voceros de este destierro de grandes mitos que nos han hecho mucho daño en la Argentina. Y es que las urnas no se abren. Las urnas no se abren. Este es el primer mito que quiero desterrar. Muchos argentinos hemos vivido, y algunos perduran en esta fantasía, de que no importan las trampas que puedan hacer, porque en un futuro, alguien muy bueno en la Argentina se va a tomar el trabajo de abrir todas las urnas y volver a contar de todas las mesas, de todas las escuelas, de todas las ciudades, de todas las provincias de la República Argentina. Eso ya se los estoy diciendo de esta manera para que se den cuenta que es inviable. Existe. Por lo tanto, es sumamente importante asumir el compromiso de fiscalizar. Para eso estamos los fiscales. Fundamentalmente para esto. Que si no hay un solo fiscal en esa mesa donde se vota, vale lo que pone el presidente de esa mesa. Y el presidente de la mesa puede ser una persona que tenga absolutamente una parcialidad política y que ponga lo que quiera. Entonces, eso es lo que vale. Si no hay un fiscal que refute ese telegrama y esa completa al presidente, será lo que quiera poner el presidente. Por eso quiero que no se olviden que las urnas no se abren en la Argentina. Es lo que se escribe en el red de cada elección, es lo que pone el presidente, es lo que vale. Así que tiene que estar el fiscal para controlar que esto sea exactamente con lo que está dentro de la urna. con los votos que están dentro de la urna. Lo segundo que repasamos, o hablamos, la primera clase, es posible separar un fiscal electoral de un partido político. Los argentinos también arrastramos como una culpa de participar en política. Yo pienso que, a propósito, con una intención bastante mala, nos han educado con eso de que no te acerques a la política, no hagas política, y aún hoy arrastramos ese temor a decir, no, no, yo soy fiscal, pero independiente. Bueno, quiero decirles que eso tampoco existe. porque para poder fiscalizar tenés que ir en nombre del código electoral, en nombre de un partido político de los que se presentan a la elección. Si es una alianza, en nombre de una alianza. Si es un partido político, en nombre de un partido político. O sea, repito, es imposible separar un fiscal electoral de un partido político. Por eso es que te invito a que, como fiscal, que es al partido político que es afín a tus valores. Y como nosotros, además de decirlo, tratamos de ejercer nuestros valores, los que defendemos, quiero que esto sea absolutamente transparente. Somos un grupo de ciudadanos que dijimos, ¿qué podemos hacer desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia para mejorar nuestro país? Y, entre tantas, quisimos transmitir nuestra experiencia como fiscales. Pero nosotros, desde fiscales activos y desde continuamos juntos, nos sentimos identificados, para que se sorprenda, que nadie se sienta engañado, nosotros, continuamos juntos y fiscales activos de Pilar, nos sentimos identificados conjuntos por el cambio. A estas capacitaciones son todos bienvenidos, porque lo que estamos haciendo es cuidar los votos de todos y defendiendo los derechos de todos los argentinos, absolutamente, que no votan igual que yo. Lo tercero que estuvimos viendo en la primera clase de capacitación fue la... es la estructura, la estructura que está afectada a la elección. Esa estructura que ya está preestablecida por ley, contempla cuatro cuerpos, cuatro espacios. Uno es el comando, uno son las autoridades, perdón, uno son las autoridades de la elección, que son tres. El comando electoral, que es la fuerza de seguridad que custodia la escuela, las urnas, y que toda elección transcurra en un ambiente normal de respeto a la ley y a los ciudadanos, que evitar los conflictos que puedan llegar a mayores, y a las autoridades de mesa. Eso es lo que hace el comando electoral, mayormente es el ejército, también es gendarmería, puede ser gendarmería, y excepcionalmente en Alguela, en la Argentina, podría ser la policía. El delegado de la junta electoral es el representante de la escuela en sí misma, o sea, mayormente es el director de la escuela. Ahí verán que hay un fiscal también poniendo la lupa, ¿por qué? Porque mayormente el delegado de la junta electoral que tiene un título bastante, y como les decía, no es más que un representante de la escuela y tiene que organizar las dependencias de la escuela para que todo fluya, que los baños estén, que el aula del correo, el aula donde los fiscales podemos tener un lugar para guardar nuestros materiales, etcétera, etcétera. Pero ese delegado de la junta electoral mayormente en una altísima argentina tiene una parcialidad política. Entonces, ahí tenemos que poner la lupa y tratar de evitar por todos los medios de que los conflictos lleguen a la junta electoral. Y la tercera autoridad es precisamente la autoridad de mesa, que es el presidente de mesa. Quien tiene la última palabra va a resolverse y llevar a cabo en esa mesa, donde también tenemos que poner la lupa, ahora lo vamos a ver, para que ese presidente haga las cosas en el marco de la ley. El segundo cuerpo es el personal del correo argentino que lleva, traslada los materiales que se necesitan para todo comicio. ¿No? Ahí también tenemos que poner la lupa a los fiscales porque mayormente el empleado del correo va a cumplir la ley. Está simplemente para entregar el material. Entonces, que aparezca yo soy el presidente o quiero ser el presidente, mayormente podría entregarlo si no hay un fiscal que lo esté controlando. Podría ser amigo este empleado del correo podría ser presenta supuestamente como presidente y podría entregar el material a una persona que no está apropiada y que no cumple los requisitos para ser la autoridad de mesa. Por eso es que es muy necesario que el fiscal esté controlado, esté controlando la entrega del material. El tercer cuerpo son fundamentalmente los electores, todos los empadronados que tienen el derecho a la Argentina. ¿Por qué pusimos un fiscal con su lupa ahí? Porque dentro de los electores, dentro del altísimo porcentaje de ciudadanos de bien, hay muchos que están pagos para cometer trampas, pagos para robarse las boletas, pagos para robarse un sobre, pagos para hacer alboroto, pagos para votar dos veces, documento, entonces por eso es que entre los electores también debemos poner la lupa a los fiscales. Eso que está en un recuadro quiero que también lo recuerden bien. con esos tres cuerdos se puede llevar a cabo la votación. La escuela no necesita esperar que llegue ningún fiscal para arrancar el comicio, con lo cual quiero que se graben bien esto, que la elección se puede llevar a cabo sin ningún fiscal y de hecho ustedes conocerán en todas sus ciudades, que gracias a Dios son de un montón de ciudades de la Argentina, conocerán que hay un solo fiscal, no hay un solo fiscal que te represente a lo mejor a tu partido político o directamente ningún fiscal, con lo cual es triste pero nos damos cuenta que muchas elecciones ganó el que más votos le puso al presidente de mesa. ¿No? Y el cuarto cuerpo que somos nosotros somos los fiscales pero sin nosotros repito se podría llevar a cabo por eso es que nosotros tenemos que llenar las escuelas de fiscales para que todo suceda en el marco de la ley y respetando los derechos y respetando la votación en sí misma, respetando lo que votaría. Los fiscales también vamos a repasar esto y ya con eso estamos promediando el repaso el fiscal tiene que ser imparcial y hacer respetar la ley. La misión del fiscal es simplemente observar, mirar, cuidar, que todo el acto electoral transcurra respetando la ley, el código electoral y respetando los derechos de todos los electores. Tiene que ser un fiscal además que lo caracteriza un fiscal de buena fe su amabilidad. Tiene que ser muy amable con todos los actores que están participando pero tiene que ser firme a la vez. Tiene que tener una firmeza y una seguridad que está sustentada en el conocimiento que tiene el código electoral. Por eso es que nos estamos capacitando, porque el conocimiento de la ley y de todo el proceso electoral como tiene que transcurrir es lo que nos da la seguridad de observar o argumentar un reclamo frente al presidente de mesa. Y por último, para terminar el repaso de la nosotros como fiscales activos y desde nuestra propia experiencia les proponemos una estructura interna en su ciudad activos como equipo de fiscales. ¿A qué deberíamos aspirar? Aunque vos estés sola fiscalizando anda igual. Esta estructura que te proponemos aspires a eso. A lo mejor no llegás para esta elección de agosto pero a lo mejor llegás para octubre y sin duda vas a llegar con un equipazo de fiscales para octubre del 2020. Esa es la entonces. Las paso del 2023 las paso y las generales del 2023. la estructura que nosotros proponemos tu equipo de fiscal en cada escuela es probable que vos a lo mejor puedas armar una escuela o dos o tres pero si vos seguís capacitivando a gente que quiere como vos asumir el compromiso cívico de cuidar la elección entonces seguramente vas a poder cubrir todas las escuelas esa es la idea y ese es el compromiso que asumimos todos. ¿Qué le proponemos? Que haya uno o dos depende lo grande que sea la escuela la cantidad de mesas que tenga uno o dos encargados o director técnico que es el que va a armar el equipo el que va a decir en qué puesto va cada uno igual que un director técnico del fútbol ¿no? de un equipo de fútbol después uno o dos fiscales generales tanto el encargado de escuela como los fiscales generales son los más experimentados los que van a tener que resolver los conflictos si es que el fiscal de mesa lo excede ¿no? tiene un conflicto duro del presidente de mesa y con los fiscales de otros partidos políticos entonces el fiscal general es el que asiste al fiscal de mesa resuelve el conflicto va con la ley bueno tiene que estar importante ¿no? después necesitamos un fiscal de mesa por mesa no más porque la ley no lo permite recuerdan que solo puedo tener un fiscal de mesa por mesa por cada partido político tiene que haber un fiscal de mesa no más ni para tu partido ni para el opositor ¿no? siempre un fiscal de mesa por mesa por partido político o tres repositores recuerden que esto es importante los repositores son fiscales generales también van con poder de fiscal general pero generalmente son las personas menos experimentadas más mejor votan por primera vez pero es importante para que entiendan cómo funciona el acto electoral y hacen la función no menos importante de reponer boletas muy es mucha la tarea porque hay que reponer boletas muy seguido en todas las mesas de la escuela así que dos o tres repositores que hacen la importantísima función de reponer boletas como asistentes de todo el resto del equipo de fiscales de esa escuela y además están aprendiendo a ser fiscales seguramente los repositores de tu primera elección serán fiscales de mesa y muy buenos de mesa de la siguiente y así es una aposta esto después movilidad de fiscales te recomendamos tener dos tres no sé la cantidad que consigas de voluntarios amigos en el auto para trasladar si el fiscal de mesa o fiscal general de tu equipo quiere que ir a votar a otra escuela y volver sumarle el estrés de tener que manejar a un fiscal de mesa que está constantemente observando y que tiene todo el día para fiscalizar en la escuela me parece que es innecesario si lo podés evitar si hay un amigo que pone el auto mientras tanto el fiscal se come un sanguchito o algo fresco y vuelve relajado para seguir a fiscalizar o irte a buscar algo que te olvidaste ¿no? el auto es importante y después una madre no podés esto ya es un lujo que es una persona que viva cercana a la escuela y que te puede resolver algún incidente que se te acabó el agua caliente se acabó el papel higiénico y te lo puede alcanzar esa es la estructura que te proponemos y ahora sí les propongo empezar la segunda clase con el tema que queremos ver hoy es las tareas previas que tiene que hacer el equipo de fiscales para poder estar listo para la elección primero es armo de fiscales ¿no? por escuela la idea es que ya estén sumando fiscales amigos contale cómo es la capacitación contale qué está cómo es la idea sumarse a fiscalizar que no van a estar solos que son un equipo que se transforman en una familia que va a fiscalizar una escuela realmente se los digo ya hay que fiscales e ir armando equipos según la cantidad de mesas que tenga en cada escuela vas a ir armando equipos para cada escuela ¿no? eso es lo primero a equipos de fiscales en tu ciudad después ir capacitando a los fiscales los podés invitar a ver nuestras clases por YouTube a participar de estas clases en vivo por Zoom y a capacitarlos vos mismo capacitando entonces vos mismo podés ser la capacitadora de tu equipo de fiscales armar un grupo de WhatsApp con tu equipo de fiscales es muy importante estar conectado en la previa para anunciarles cuándo son las capacitaciones para mandarse información útil para un fiscal y para el día de la elección es sumamente impunicado porque podés avisarle al fiscal de mesa aunque no estés al lado le podés avisar ojo con esta persona ojo con esto tené cuidado o podés preguntarle alguna duda al encargado de escuela etcétera el grupo es muy importante armar la logística es muy importante armar la logística de la elección para ese equipo de cada escuela ¿qué quiero decir con la logística? fiscales sepan llegar a la escuela que sepan cómo van a llegar si tienen su auto si lo van a llevar si va a ir en transporte que sepan cómo llegar armando los turnos si es que no tenés fiscalía hay fiscales que nos quedamos todo el día desde la apertura hasta el cierre entrada a la noche pero hay fiscales que no pueden quedarse todo el día entonces tendrás que vos organizar los turnos quién va a estar a la mañana quién va a estar a la tarde y sincronizarlo muy bien con los horarios para que no quede ni un segundo vacío con un fiscal de nuestro equipo la logística es sumamente importante y conocer la escuela que todos los fiscales sepan cuál es la escuela donde vamos a fiscalizar la escuela donde vos la escuela donde fiscaliza como primer paso estaría bueno si podés fiscalizar en la escuela donde votás pero si vos sumás a tu familia que todos votan en la misma escuela no te vas entonces es mejor desparramarlo en dos escuelas eso lo irás viendo eso es parte de la logística pero es importante ese fiscal ese amigo me dice bueno yo voy con vos yo voy a tu equipo voy a fiscalizar dale vamos pero si no sabe antes cómo llegar a la escuela es importante que un día cualquiera de día con buen clima tranquilo vayan en el auto y conozcan el camino mejor para llegar a la escuela otra tarea previa y muy muy importante y que esto se lo transmitimos porque lo hemos vivido lo hemos experimentado y vimos lo por eso se los transmitimos y ya tienen ese paso dado ¿no es cierto? ya ese paso ganado es la fiscalización territorial un poco en la primera clase pero insisto siempre estamos cuando decimos somos fiscales imaginamos inmediatamente que somos fiscales electorales que estamos cuidando la elección estos son los fiscales electorales ahora ¿qué es el fiscal territorial? como les decía la otra vez desde que se inventaron las amenazas las extorsiones los micros acarreando votantes la amenaza de que te saco el plan si no me votás todo eso nosotros tuvimos que contrarrestarlo con esta fiscalización territorial fiscalización territorial es hablar con los vecinos y defender entre todos los derechos de los votantes que empiezan a ejercerse los derechos de todo el tiempo pero pero antes de de la elección empieza a vulnerarse a vulnerarse estos derechos de los votantes porque muchos votantes muchos argentinos están desprovistos y se sienten muy atemorizados muchos nos comentaron en la primera clase que son atemorizados por perder el trabajo o porque le van a sacar el plan bueno entonces esa es parte tarea que intentamos con todo el amor del mundo y el RAS hacer los fiscales territoriales que no necesariamente tienen que ser los mismos fiscales electorales pueden ser los mismos que asuman las dos tareas porque esto es previo a la elección y el fiscal electoral de la elección ¿no? ¿qué intenta hacer el fiscal territorial? Evitar evitar justamente que se vulneren los derechos de los votantes por ejemplo el robo del DNI y más en el contexto de COVID lo hemos visto siempre en todas las elecciones previas pero más en COVID van a tener una excusa más que es la de la vacuna va a decir yo querés que te Pepe querés que te transmite la vacuna ¿no te vacunaron todavía? dame el DNI que yo te lo tramito semanas anteriores a la elección es descomunal el robo de documentos le dicen al pobre viejo che no te están dando el IFE no te dieron dame el documento que yo te lo o che no te dieron el PAM y el ANSES este trámite no pudiste no yo te consigo un plan te consigo un plan para todos tus hijos todos dame los documentos de todos y se lo devuelven se lo devuelven después de la elección obviamente porque votan por ellos esto lo vemos muy común también con los extranjeros tolerables también entonces el robo del DNI ¿cuál es la misión del fiscal territorial? decirle a los ciudadanos a nuestros vecinos a nadie nadie te puede sacar el DNI no podés dárselo a nadie no hay que darle el DNI a nadie ni previo a la elección ni durante ni después ni nunca incluso quiero citar un amigo que decía a vos te lo pide un agente de tránsito te para el auto te dice me muestra el documento necesariamente no tenés por qué dárselo sin dárselo entonces es importantísimo que comuniquemos a personas que aún no saben y caen en la inocencia que no le hagan el cuento del tío ¿no? como llamamos los argentinos que no le saquen otro tema es esa obligación de votar por un partido político hay que mostrarle a nuestros conciudadanos que que te votar por un partido político es la pérdida absoluta de la libertad porque hay que recordarles que el voto en la Argentina es libre primero es libre un quien quiere es individual o sea ni siquiera tenés que conversarlo con alguien preguntarle si no vos me votás no me votás no te voto no te voto no tenés por qué comentarlo en secreto por lo tanto en el cuarto oscuro estás solo es mentira hay muchas amenazas con que en los cuarto oscuro y la gente es crédula muchos ciudadanos son crédulos y creen que los están filmando incluso los extorsionan y les dicen que filmen cuando están poniendo con el celular cuando están poniendo determinada boleta en el sobre quiero decirles que eso no se puede hacer y muchos ciudadanos les van a decir no bueno sí pero si no lo hago les paso la información a esa persona que los está extorsionando que los está amenazando bueno quiero decirles que ustedes pueden porque esa persona no se va a animar a no filmarlo pero después votá quien quieras la filmación está como le gusta a ese que te está extorsionando a ese delincuente que te está amenazando pasale la información al delincuente la boleta que él te obliga pero después tirá la miércoles eso y poné la boleta que vos quieras porque sos libre de hacerlo y hay que avisarles también eso que no hay cámaras en el cuarto oscuro justicia es también lo que fiscaliza que lo vamos a ver ahora el fiscal cuando se está haciendo el acto de apertura que no haya cámaras que no haya ventanas que se puedan correr las cortinas no tiene que haber acceso con el el acarreo en micros nadie puede obligarte a subir un micro porque ahí los obligan a poner el sobre les dan plata nadie puede hacer eso y la mayoría de las provincias argentinas nos comentaban algunos fiscales activos que participaron la otra vez también que tienen miedo a perder el trabajo y sí así nos han educado en mucho tiempo no sos empleado municipal y vas a votar tenés miedo de perder el trabajo y cómo podrías perder el trabajo si nadie puede saber por quién votás un fiscal ahí vos tenés asegurado que nadie puede saber por quién votás entonces no quieren exponerse como fiscales o es más que se queden tranquilos ¿querés ir de fiscal por el oficialismo de tu municipio? ¿querés ir de fiscal por el partido de tu municipio? anda pero hacer respetación y entonces te vas a asegurar porque también te dicen no, si no vas de fiscal por mi partido te saco el trabajo anda anda de fiscal por el oficialismo pero así no caigas en la trampa vos no robás sobres vos no robás votos no robás boletas no tergiversás los telegramas ¿entendés? anda tranquilo nadie nadie es mentira nadie puede saber por quién votás el voto es libre individual y secreto y además hay gente que les pagan estás no te no te doy la mercadería no te doy el plan ¿qué tengo para decirle a esos? por supuesto agarren la mercadería por supuesto agarren todo pero en el cuarto oscuro estás solo vos podés votar a quien quieras porque esa bolsa de mercadería ese plan incluso ese puesto de trabajo no te lo dio el intendente de turno te lo dimos todos los argentinos en definitiva pagando los impuestos estamos haciendo una vaquita entre todos para que el que la pasa peor la pase un poquitito menos peor así que no le debemos nada a ningún argentino le debemos nada al funcionario de turno eso cuesta pero esa es la misión épica de un fiscal territorial después de la fiscalización territorial es importante que ese equipo de fiscales electorales tenga una interactuación territoriales ¿por qué? porque es importante que ese fiscal territorial que estuvo hablando con los vecinos que recorrió su barrio y le contó vos sabés que me estoy a capacitarse para que ellos también sean no solo sean fiscales si no quieren o no pueden que sean votantes libres acá capacitamos a fiscales pero también a votantes libres que los inviten a participar para que sepan cuáles son sus derechos que nadie los puede obligar a votar por una boleta en particular luego una tarea importante es el armado de la escuela el armado de la escuela lo hacemos generalmente el viernes cuando terminan las clases está bien que es atípico ahora porque las clases está abierta hasta el viernes hasta un horario a la tarde entonces ese viernes después que en teoría cierran las puertas de la escuela el viernes anterior al domingo de la elección que nos acerquemos como equipo de fiscales a la directora de la escuela a la escuela a decirle que le venimos a dar una mano para armar la escuela ¿qué quiere decir? tapar las ventanas con papel de diario o cualquier papel para oscurecer ¿no? no dejemos cortinas hay que pegar es mejor pegar papeles para que no le obligue el puntero que está afuera que obligue a dónde poner la boleta entonces por eso se pegan papeles entonces ese armado de la escuela que esté el baño ordenado poner las mesas para que se sienten los fiscales todo ese armado de la escuela es importante porque uno ya se va familiarizando con quien va a ser el delegado de la junta electoral el día de la elección del director de la escuela entonces uno va de manera respetuosa de manera amable decir yo voy a ser fiscal vamos a ser fiscales y te venimos a dar una mano para armar la escuela entre todos es importante que si la podemos hacer es muy valiosa para ya entrar en un tono amigable no buscar el conflicto y por otro lado les recuerdo que las urnas mayurnas y todo el material que entrega el personal del correo se entrega el sábado el día anterior a la elección el correo reparte en todas las escuelas el material que se va a utilizar se faja ese aula donde se pone el material y lo custodia el comando electoral que ya está desde el día anterior ni bien llegan las urnas se coordina con la fuerza de escuela para que custodien la urna toda esa noche entonces le pido el que puede en las ciudades más pequeñas como acá Pilar es más viable también la escuela con unos sanguchitos con agua caliente con un poco de hierba unas galletitas porque les aseguro que los soldados y los gendarmes la pasan bastante mal tienen que estar toda la noche ahí tienen mucha comida entonces es importante llevarle café caliente una gaseosa unos sanguchitos es importante porque además vos vas a tener que convivir todo el día con el día de la elección y lo vas a necesitar vas a necesitar que sea tu amigo porque cualquier conflicto cualquier otra persona que te quiera violentar podés contar con ese gendarme o ese soldado se vive distinto si vos ya lo conoces el día anterior y le llevas comida y estás en una relación de convivencia con las fuerzas y después el preparado de materiales otra tarea que hay que hacer previa es preparar los materiales y acá quiero que valoren muchas cosas para que podamos tener material porque tengo algunos materiales pero no absolutamente todos entonces les voy a mostrar lo que el encargado de escuela es el director técnico ese que está armando el equipo tiene que ir consiguiendo primero tiene que conseguir el poder para los fiscales recuerden que lo dijimos en la primera clase los provee el partido político vos no podés ir a fiscalizar como un ciudadano más necesitas ir al partido político a fin y prima y te firme el apoderado del partido político los poderes para tus fiscales y ahí vos pondrás si es fiscal de mesa o fiscal general luego también te lo va a proveer el político porque el partido político lo puede solicitar a la cámara electoral se lo mandan en forma digital y el partido político lo tiene que imprimir eso verán que acá dentro del padrón tenemos todos los votantes con el número de documento la versión la versión del documento que son mayormente 350 entonces tiene que el encargado de la escuela tiene que conseguir los poderes para sus fiscales los padrones para cada mesa tiene que conseguir los certidarios esto también se lo provee el partido político esto se da más o menos un mes antes y a veces menos a veces 15 le facilitan todo el material fíjense este es el certificado de escrutinio este es el documento que valida todo nuestro accionar la realización tiene que estar acá esto es fundamental el encargado de la escuela tiene que conseguir dos o tres por mesa para que dos fiscales el fiscal de mesa puedan llenar el documento para tener dos copias por las dudas del acta del escrutinio fíjense si se puede ver este es un acta de escrutinio de la elección del 17 y la activa igual a la que vamos a tener en el 21 ven que hay un partido político es el mismo partido político pero distintas distintas líneas porque es una interna que vamos a jugar ahora en agosto va a ser muy parecido a este ven todas las franjas negras son distintos partidos y lo que está dentro son las internas tenían dos hojas porque generalmente acá en Buenos Aires eran dos hojas porque eran muchos partidos con muchas internas es decir el certificado de escrutinio viene con más de una hoja en cambio ese mismo certificado de escrutinio fíjense cómo se redujo para las generales del 17 el mismo que nos va a suceder a nosotros en octubre del 21 donde ya se dilucidó quien ganó por cada partido la interna y entonces va una línea por partido de los que se presentan luego esto si se puede si no se puede no pasa nada pero a nosotros nos resultó muy bien es hacer una gigantografía no sé si lo ves al completo es una gigantografía del mismo certificado de escrutinio que les acabo de mostrar ¿para qué? para que no tengamos que trasladar o trasladarlo al pizarrón del aula se tarda mucho tiempo entonces con ese papel ya lo imprimís con anterioridad le pedís al partido político que te ayude a imprimirlo y lo pegás en el pizarrón de cada cuarto oscuro entonces es facilísimo con un fibrón se va completando y es facilísimo y mucho más visible que un pizarrón si se puede lo hacemos que también te lo va a facilitar eso sí se nombra un mes antes el partido político es muy importante que el encargado de escuela y el ahora les cuento el encargado tengan los nombres del presidente y del suplente que nombró la justicia electoral para cada mesa no sé si llegan a ver suplente, presidente suplente, presidente se llega a ver ahí bueno son los nombres de las dos autoridades que nombra la justicia por cada mesa es importante porque así podemos cotejar si es el verdadero recibir la urna luego esto parece una pavada pero sumamente importante es la hojita de los palotes como yo llamo son los números correlativos del uno porque no pueden tener más de 350 votantes por mesa esto porque es importante aunque parezca muy básico porque entonces el fiscal va tachando cuándo fueron a votar vino el primero vino el segundo vino el tercero vino el cuarto vino el quinto al final del día cuántos vinieron 282 votantes entonces es fácil y más que nada porque cuenta de a 10 para la reposición de boletas cuando llega el 10 ahora lo vamos a ver eso va a avisar que hay que reponer boletas otra cosa importante que debería tener el fiscal ir juntando el fiscal el encargado de escuela es tener impreso yo lo hice con letras grandes que esta usamos anteojos con los artículos más importantes porque el código electoral entero no se puede leer nadie menos en un momento de conflicto que estás nervioso que no sabes cómo argumentar tu reclamo tener los artículos más importantes que esto es por lo que Andy les pedía al comienzo que se anotaran en nuestro canal de youtube en el foro fiscales activos anotate como fiscal activo porque ahí ustedes nos van a mandar su mail y les podemos mandar por mail todo este material y por último lo de escuela es importante que tenga las boletas ¿sí? ¿por qué? esto se lo tiene que proveer el partido político esto es fundamental son muchas que te va a dar el partido político y vas a tener que reponer ¿no? tendríamos que llevar 350 boletas pero hay que multiplicarlo por 10 por el robo de boletas que está es todo así por eso ojalá pudiéramos llegar a la boleta única pero mientras tanto es un negociado también ¿no? la impresión de por ahora sigue siendo la boleta sábana de papel y requiere que el partido político te las provea y esas boletas hay que cuidarlas mucho el día de la elección van a disponer de la escuela hay que cuidarlas siempre es importante que un repositor esté siempre dando vueltas custodiando para que no nos roben las boletas esos son los materiales que tiene que el encargado de escuela conseguir para proveerle a todos sus fiscales ¿qué otros materiales deberíamos tener en cuenta el día de la elección? una zapatilla o varias eléctricas porque no tenés el enchufe del cargador del celular no lo tenés al lado tuyo mejor muy lejos y tenés que enchufar en una zapatilla porque todos los fiscales quieren enchufar su celular entonces ayuda si podés llevar alguna zapatilla eléctrica bárbaro si podés llevar una jarra eléctrica espectacular todo eso suma se lo sugerimos pero obviamente termos para que tengan agua calentita los fiscales que no se pueden mover de la mesa y a conseguir donación solamente tenés una amiga que te dice no yo de fiscal no puedo pero yo te hago unas masitas te preparo unos sanguchitos para todos tus fiscales y te prepara 10 sanguchitos y voy al almuerzo a tu fiscal que está todo el día ahí entonces conseguí donaciones está tu otro amigo que te va a donar una cajita de 100 saquitos de té ya tenés té para repartirle a tus fiscales y agénicos rollos de cocina caramelos botellitas de gaseosa todo lo que puedas conseguir es bienvenido para tener bien asistido a tu equipo de fiscales llevan el fiscal o sea el encargado de escuela va a armar va a armar la bolsa de los fiscales nosotros hicimos una muy coqueta la donación pero ustedes pueden hacer una bolsa de supermercado no importa pero a cada fiscal de mesa le deberíamos dar una bolsa que tenga este material debe llevar el fiscal para entrar a la escuela para todo el día de fiscalización primero el DNI si no llevas el DNI fiscalizar no podés votar no podés hacer nada por favor el día anterior se lo cuelgan de la oreja para no olvidárselo el DNI es fundamental el poder cargado de escuela ya te dijo en qué puesto vas vos nombre documento y te dijo ah vos sos fiscal general o vos sos fiscal de mesa ya está completado el poder que te dio tu encargado de escuela tenés que llevar el padrón que te dio el encargado de escuela correspondiente a tu mesa tenés que llevar los certificados de escrutinio que es lo que vamos a completar es probable que el encargado de escuela te dé los nombres del presidente y el suplente que tienen que ser de tu mesa para que vos también estés al tanto quiénes son verdadera justicia electoral y la hojita de los palotes para ir anotando la cantidad de votantes y avisarle al presidente de mesa cuando hay que reponer boletas y saber al fin del día que fueron a esa mesa y por supuesto te va a dar el encargado de escuela esos artículos importantes que vas a necesitar en algún momento te lo podés hacer vos como fiscal nosotros le pasamos el material se lo imprimen lo estudian en el formato que ustedes quieran y se llevan los artículos importantes y generalmente de boletas al fiscal también porque eventualmente el repositor se queda sin boletas o no tenerlas todas juntas tampoco en esa bolsa del cuarto es importante que esos son los elementos que tiene que llevar fundamentalmente un fiscal también va a ser muy necesario hoy en día creo que nadie se lo olvida el celular y el cargador con tu grupo de fiscales tu equipo te van a avisar ciertas cosas vos podés avisarle por el grupo de whatsapp si no lo ves ahí al fiscal general si necesitas ir al baño entonces el encargado de escuela con un fiscal general vas al baño volvés y te volvés a sentar en tu silla ¿se entiende? por eso el celular con el grupo de whatsapp del equipo es fundamental para el día de la elección anteojos quienes usaban anteojos es más hay gente que lleva una lupa porque a la noche cuando tenés que contar los votos no se ve bien una linternita tengo mi amada fiscal Matilde para ver bien en el escrutinio bueno remedios se tenés que tomar y una vianda porque no siempre conseguimos donaciones de comida para todos los fiscales así que llévate tu viandita si sos celíaco o lo que fuera para el día ¿no? y otra persona que tiene que llevar una bolsa dentro de nuestro equipo fiscal es el repositor el repositor es llevar una mochila es fundamental una mochila obviamente el DNI y el poder ¿no? el repositor también entra a la escuela como fiscal general entonces lleva su ¿y qué tiene que llevar en su mochila? no puede ir con esta bolsa el repositor ¿eh? el repositor no se puede ver por qué partido el fiscal tampoco va identificado pero igual era quien puso esta frase nosotros porque ahora ya la reconocemos pero ¿qué tiene que llevar? las boletas que son las boletas que tiene que reponer consejo que después cuando hablemos de la reposición de boletas se los voy a que pero en grupos de 20 boletas lo ideal es llevar de a 20 porque si vos ponés cada vez que repones 100 boletas te roban las 100 entonces es infernal el número de boletas que tiene que tener entonces como reponemos cada 10 vos llevas 20 no perdés tantas boletas ¿entiendes? entonces tiene que llevar todas las boletas no esas de residuo negra una o varias bolsas de residuo ¿por qué? porque las usadas insisto se los voy a explicar en su momento en la próxima clase cómo es exactamente la reacción la coreografía y todo pero tiene que sacar las viejas las que ya estaban en el cuarto oscuro las pone en una bolsa ¿está? y pone las nuevas tiene que llevar el repositor ahora eso es todo lo previo ahora sí y quiero ver la placa para que les quede graficado cómo es el comicio en sí yo digo que el acto electoral el proceso electoral ahora se acabó lo previo es el día de la elección se ve es un ABC con B corta esa es la diferencia el proceso electoral lo podríamos resumir en un ABC pero con B corta la A dura la B es la votación y la C es el conteo ¿por qué la A y la C la pusimos con color rojo? justamente estamos convencidos que son los dos momentos más álgidos de todo el acto electoral son los dos momentos más estresantes el del aperto y el del conteo después la votación mayormente transcurre con bastante normalidad pero donde tenemos que enfocarnos mucho pura y en el conteo que ahora lo vamos a ver así que siempre recuerden este ABC del proceso electoral entonces ¿cómo tenemos que hacer para hacer una buena apertura? ¿cómo es la apertura de la escuela? comienza el día de la elección en este caso pongamos que es el 8 de agosto las PASO ¿cómo comienza? fundamental a 7 de la mañana como tarde a las 7 de la mañana cualquier persona que asuma el compromiso de fiscalizar no puede llegar a las 7 de la mañana si llega antes mejor todos tenemos que asumir ese compromiso porque si no te perdés la apertura lo que te digo que es un momento álgido donde hay un montón y nosotros tenemos que evitarlas llegar a las 7 presentarse a la escuela es muy probable que el comando electoral el soldado o el gendarme para darte ingreso a la escuela 7 y cuarto que cuando abre o 7 de la mañana hay gendarmes que ni bien llegaste te dejan entrar te va a pedir el DNI y el poder que te dio el partido político ¿no? sin eso no vas a poder ingresar como fiscal entonces ingresar presentando al comando electoral tu documentación y ahí nos distribuimos como en la cancha de fútbol vieron que sale el equipo a la cancha y cada uno va a su lugar el arquero va al arco el delantero se va al área y así ¿no? entonces lo mismo es acá no hay que perder tiempo ¿qué haces? ¿cómo andas? ¿chichito? ¿cómo te fue? charlar mira la escuela qué lindo no, no, nada nada cada fiscal de mesa tiene que correr a su mesa a la mesa no el director técnico el encargado de la escuela te asignó la mesa 44 vas directo a la 44 y ahí te sentás lo más cerca del presidente pos pusimos nosotros la tercera silla pero esto puede sufrir alguna modificación es discutible pero ¿por qué pusimos la tercera o llegamos a esta conclusión? siempre recuerden esto para los que fiscales cada aula habilitada para votar es el cuarto oscuro donde va a entrar el votante a votar en secreto por quien decida la puerta de ingreso al cuarto oscuro hay una mesa con sillas que es donde se sientan las autoridades de mesa y los fiscales ¿cierto? la silla más cercana a la puerta oscuro es la del presidente de mesa y luego hay unas cuantas sillas más para todos los fiscales y si viniera el suplente si tuviera dos autoridades dos y no necesitaría reemplazar con ese suplente a otro presidente ¿no? que faltó entonces puede haber una con una autoridad es suficiente se puede dar por comenzada la elección con cash es suficiente entonces ¿dónde se sienta el fiscal? algunos se sientan en la segunda silla o sea dejan libre la del presidente porque esa es para el presidente esa no se toca la pegada a la puerta de acceso al cuarto oscuro la siguiente sería la del suplente pero si querés sentarte en esa sentate en esa yo por qué yo por qué recomiendo la tercera porque en la Argentina faltan mucho las autoridades de mesa entonces no se da que todas las mesas tengas dos autoridades presidente y suplente no se da mayormente viene una sola autoridad venir las dos y si llega el suplente más tarde y vos te sentaste en la segunda te corren y te mandan al final de la fila o sea al final de la mesa y no ves lo que hace el presidente que es lo primordial y si no viene el suplente y viene el fiscal de opositor fiscal de mesa opositor se te sienta en la segunda no es tan grave porque le veo las manos a los dos al presidente y al fiscal opositor o sea estoy cerca de los dos ¿sí? o sea así me le pongo así a los dos como tengo que estar todo el día como fiscal lo que hacen ¿sí? lo que hacen con las manos con los sobres etc. entonces se queda claro nosotros recomendamos la tercera pero si te sentás en la segunda está bien la idea es que no te manden al final de la fila cerca del presidente si pudieras estar a cococho el presidente mejor ¿y qué hacen los fiscales generales? uno o dos fiscales generales esto es importante mucha gente lo sabe tienen que ir urgente entran a la escuela y van directo al aula del correo o sea al aula donde están los materiales donde están las urnas el personal del correo le va a entregar la urna y todos los materiales al presidente de mesa eso es fundamental que estén los fiscales más experimentados ahí uno o dos para que se ¿por qué? porque ahí tenemos con el listado que tiene el encargado de escuela que les va a facilitar el encargado de escuela de quienes son las autoridades que nombró la justicia electoral para cada mesa van a acordar a esa persona que el telegrama sea genuino o sea que tenga el código de barra que tenga el código de barra y que tenga la etiqueta de correo argentino y azul vieron los colores del correo argentino y que está impreso por computadora entonces ¿qué tiene que constatar el fiscal general que está apostado como un granadero hasta que el fiscal general no se mueve de los muchachos del correo? tiene que constatar que la la persona que se presenta como autoridad sea uno de los dos que nombró la justicia electoral que me proveyó el partido político ¿no? que el telegrama sea genuino que no sea algo trucho escrito a mano que hay un montón desde que se inventaba que controlar eso y además como dice la ley ninguna autoridad de mesa puede estar afiliado a un partido político entonces vos ya podés tener en tu celular esos fiscales generales que están pueden tener el padrón de afiliados que ahí figuraba en la placa se lo van a ver bien en youtube es el padrón de afiliados .gov.ar entran ponen afiliados .gov.ar con el número de documento porque vos como fiscal tenés derecho a ver el documento de esa persona que dice ser la autoridad de mesa lo ves entras al padrón de afiliados y te va a decir si está o no afiliado si está afiliado no puede ser la autoridad de mesa le mostrás al muchacho del correo no le puede entregar la urna a este señor porque está afiliado el padrón no te dice porque eso es personal confidencial pero si te dice si está afiliado o no y no puede estar afiliado ¿cierto? por eso eso es muy importante constatar que las autoridades sean las que no ¿cuál es el objetivo del equipo de fiscales? tiene que ser el objetivo esto es muy importante que todas las las mesas tengan una autoridad de mesa no sirve no corresponde que haya dos autoridades en una mesa cuando tengo una mesa sin autoridades entonces si en una mesa tengo las dos el suplente de esa mesa tiene que ser presidente de la otra no pierdan tiempo cuando vos tenés una mesa que tenés dos autoridades inmediatamente el suplente lo presentan los fiscales al cuarto de correo y que le dé la urna y se convierta en presidente de la siguiente mesa porque si llega tarde el presidente lo lamento perdió el turno los que le pagan ¿no? y entonces acá quiero que prestemos atención porque vamos a derribar el segundo mito el primero era que las suben y ahora quiero que vean esta placa y que se les grabe y se lo transmitan a todos sus amigos y familiares y compatriotas vieron que todos más de uno han escuchado que cuando faltan las autoridades de mesa ponemos al primer votante bueno desde que se inventó el primer votante trucho que llega a las seis y media de la mañana cuando está en la cola y dice yo soy el primero yo soy el primero una efusividad tremenda esos truchos así que desde ese momento no usamos más el primer votante de esto quiero que lo sepan es mentira no hay ningún artículo en el código electoral que diga que el primer votante es el presidente esto es un uso y costumbre esto un día en una escuela de no sé dónde de la Argentina faltaron las autoridades de mesa y algún pillo dijo ponemos el primer votante o no en aquel momento no existía el primer votante trucho y ponían al primero por eso los argentinos decidimos ir a partir de las 10 de la mañana a votar vieron muchos argentinos le decís que tiene que ser presidente de mesa es como si le dijera en el cerebro es tremendo salen despavoridos entonces desde ese momento es que ya los argentinos van cada vez más tarde va solamente el pago a las 7 está solamente el pago y permítanme un segundito y les voy a leer el artículo que habla el artículo 81 que dice ahí en la placa el artículo 80 y dicen que habla de los requisitos en el código electoral dice si hasta las 8.30 horas no se hubieren presentado las autoridades designadas la autoridad policial y o el empleado postal hará conocer tal circunstancia superior y este a su vez por la vía más rápida a la junta electoral para que este tome las medicentes a la habilitación del comicio perdón falta que diga que mandemos el yasqui para que le avise a caballo que vaya hasta la junta electoral si le faltó el presidente y la junta electoral mande el caballo de vuelta y le diga mira nombrá este entonces no se dejen engañar que nadie les diga que es el primer votante ni ninguno de los votantes entonces ¿qué se hace? el suplente que está de más en una mesa se lo pone de presidente si así todo no cubro todas las mesas el primer conflicto en la escuela que es consensuar de ninguna manera podría ir un fiscal partidario porque ya estamos identificados con un partido político por lo cual no es la realidad necesaria para ser un presidente de mesa pero antes de que te pongan un fiscal del partido opositor decís bueno entonces voy yo de la única manera que hacer respetar la ley ¿está? y ahí veremos cómo consensuamos y si no si se pone muy complicada la cosa porque es un uso y costumbre pero si vos no estás de acuerdo no lo aceptes filica una filita de electores y elegiremos el que nos parezca que no está que justamente nos va a ser el primero bueno eso quería dedicarles estos minutos porque es sumamente importante el momento de la entrega de materiales una vez que ya tenemos un presidente de mesa por cada mesa ¿qué tiene que hacer? ahora el presidente de mesa asistido por los fiscales de mesa presentes tienen que armar el cuarto oscuro ¿cómo se hace? hay que cotejar que todas las ventanas estén la puerta de acceso si hay otra puerta hay que cerrarla con llave candado faja lo que sea armar las mesitas cómodas en el centro del salón del aula para que el votante no tenga que de metros porque a lo mejor va con una silla de ruedas y se le complica y se colocan las boletas siempre subsiste una discusión que no tiene razón de ser electoral las boletas se acomodan en los pupitres de una unívoca forma se colocan de izquierda a derecha a mayor por el número de lista del partido político ¿se entiende? no hay otra discusión porque están los tramposos que te quieren poner la de ellos y vienen atrás ¿viste? que es supermercado para que te la lleves ¿viste? te ponen la Coca-Cola adelante para que te la lleves lo mismo bueno no no hay discusión posible las boletas se ponen de una sola manera como dice el código de izquierda a derecha de menor a mayor según el número de la lista del partido político ¿está? luego se cierra la urna antes de explicarles cómo cerrar la urna les voy a mostrar cuáles son los materiales que en la aula del correo le va a entregar al presidente una vez que constatamos que es un presidente neutral le va a dar los materiales que son acá donde espero sepan valorar mi collage presidente pero no tenía padrón del presidente entonces agarré un padrón de un fiscal de mesa pero ¿cuál es la diferencia? el padrón del presidente en la primera hoja tiene el acta de apertura vamos a dar inicio ahora les voy a decir vamos a completar vamos a completar el acta de apertura ahora les voy a indicar cómo y después tiene lo mismo que nosotros pero con la foto ah, tremendo el collage la foto de los votantes y los troqueles ¿no? que le va a tener que dar al votante ¿sí? una vez que ese votante le da el troquel ¿eh? y está con la foto mayormente casi todos tienen la foto y al final tiene el acta de cierre cosas que difieren al padrón del presidente del nuestro por supuesto ¿qué le va a dar el personal del correo al presidente de mesa? los documentos lo más ¿cuántos son? tres el presidente recibe tres documentos dos actas y un telegrama un acta es el que va en la urna eso lo vamos a ver en la clase donde veamos el recuento de votos ¿sí? pero ya vayan sabiendo es igual al certificado de escrutinio que tenemos nosotros los fiscales pero se llama acta en vez de certificado el de los fiscales se llama el del presidente se llama acta de escrutinio y telegrama de escrutinio ¿por qué tiene dos actas? una va a ir en la urna la otra generalmente es igual exacta pero generalmente para que no nos equivoquemos la ponen colorcito es más grande tiene unos colorcitos pintaditos con azul rojo por eso lo pinté con colorcitos dentro del bolsín que es un bolso transparente que ahora se los voy a mostrar y luego el telegrama todos son iguales nada más que se llaman diferente en la mano al empleado del correo cuando retira la urna todo al final del conteo ¿sí? un acta va en la urna un acta en el bolsín y el telegrama en la mano del muchacho del correo y después obviamente va a tener otros papelitos el presidente que son hojas rayadas que son actas porque a lo mejor vos tenés un conflicto de la bolilla no te hace caso porque no todas las discusiones las vas a ganar la podés perder pero vos lo podés dejar asentado para que después la junta electoral vea que es lo que pasó para un acta señor presidente voy a decir siendo las 17.40 vino una persona tal tal lo que sea firmo mi fiscal mi DNI atlítico por el que fiscalizo número de lista por el partido que fiscalizo ¿sí? esas son las actas si no hubiera en la caja de materiales actas cualquier hoja sirve para hacer un acta obvio va a tener la ley va a tener el código electoral tiene un mamotreto con el código electoral entero que nadie lo lee después pero lo tiene el presidente de mesa lo van a ver va a tener el padrón pero en una gigantografía que es el que se pega en la puerta de la escuela ¿lo ven? que donde se busca llega a la escuela y quiere buscar en qué mesa vota que no se acuerda estos se pegan cada presidente lo manda a alguien a que lo pegue en la puerta de la escuela el muchacho del correo le da el bolsín le puse el nombre grande para que lo vean que es un sobre como esto transparente que tiene un cierre y un candado el bolsín va a tener la reglita para el troquel buenísimo y algunos papelitos extras o algunos documentos que después vamos a ver ¿sí? el muchacho del correo le va a entregar la caja es una caja como esta pero mucho más grande con los sobres donde adentro están todos los para el votante ¿se ve? que es donde van a firman las autoridades de mesa y los fiscales ¿está? donde el votante va a oscuro y después lo va a traer y lo va a poner en la urna ¿sí? esto hay que mirarlo así todo el tiempo los sobres hay que mirarlos todo el tiempo ¿está? por supuesto le va a dar la famosa urna la urna electoral que ¿qué trae? ¿qué trae? es para tontitos el número 1 la etapa el número 2 el número 3 no hay nadie que no pueda armar una urna y tiene además la faja unas cuantas fajas tiene para ahora para comenzar la la elección y para cerrar ¿está bien? entonces ¿cómo hacemos con el cierre de urna? ya acomodamos el cuarto oscuro tanto el presidente con los fiscales armamos el cuarto oscuro ¿se acuerdan? pusimos las boletas todo y ya nos sentamos en nuestra silla ahora bajamos la urna ¿por qué hay que estar temprano? primero para evitar lo de la trampa del presidente trucho la autoridad de mesa trucho ¿no? primero segundo para el marco y tercero para evitar la urna embarazada si te cerraron la urna y vos no estabas y adentro pusieron un puñado de sobres con la boleta que les conviene a ellos te han de enterarte no sé si tenemos una placa ahí recuerden que el código electoral dice que ninguna acción se retrotrae si un fiscal llega tarde por lo que les dije al comienzo el acto eleccionario se puede llevar de punto a punto a cabo sin ningún fiscal o sea los fiscales es como que estamos de más ¿no? conciencia gracias a Dios los argentinos que si no estamos estamos frente a un fraude constante entonces ¿qué hicimos? el presidente y los fiscales de mesa armamos el cuarto oscuro la urna como hacemos el presidente tiene obligación de mostrarle a todos los fiscales que está vacía la urna está vacía la sierra la faja obviamente que esta vez es autoadhesivo esto se despega no tapo la ranura ¿no? algunos se equivocan no para la apertura del acto electoral no hay que tapar la ranura la faja y acá va a firmar la autoridad de mesa y los fiscales presentes ¿está? y ahí se puede dar por comenzado el acto electoral lo primero que hacemos es hacer el acta de apertura ¿recuerdan el padrón del presidente? una vez que fajamos la urna tenemos el acta de apertura del presidente que está en la primera hoja de su padrón donde están los troqueles ¿sí? la primera hoja dice acta de apertura le va a preguntar ¿césar que está en la portada? todos esos datos que parecen rarísimos están en la portada del padrón no hace falta que te lo sepas de memoria completas ahí hora de inicio entonces ahí el presidente va a poner 12 de la mañana se da por comienzo el acto en la mesa 44 ¿no? y los fiscales presentes ahí nos va a pedir el presidente el poder y el DNI y entonces va a completar nuestro nombre y apellido nuestro número de documento el partido político y número de lista por el que fiscalizamos y nos va que firmemos ¿está? a los fiscales presentes si no hay ninguno no firma ninguno hay uno solo firma uno solo ¿está? y luego firma él nombre y apellido DNI y su firma ¿está? listo recuerden esto lo digo siempre pero recuerden que en cada mesa puede haber solamente una mesa por partido político no puede haber dos fiscales de mesa por el mismo partido y ahora ya comienza el acto electoral pero antes de comenzar el acto electoral esto es muy importante y ya estamos terminando tenemos que consensuar dos cosas esto y terminamos presidente de mesa que es muy importante para que no surjan luego discusiones por eso también es importante que llegues temprano porque eso se consensúa al comienzo después ya nos lo dijimos muchos dolores de cabeza si desde el comienzo nos ponemos de acuerdo con el presidente de mesa dos cosas ahí lo vamos a ver en la placa firmar tres sobres ¿cuál es nuestra sugerencia? firmar tres sobres por vez casi nunca te aceptan tres pero nosotros no vamos a a sensuar más de cinco nos vamos a estirar hasta cinco no más de cinco ¿por qué? esto es importantísimo porque desde que se inventó el robo con el voto cadena porque el robo de sobres es el primer elabón del voto cadena el camposo quiere que firmes muchos sobres entonces lo primero que te van a decir no firmamos de a veinte porque si no es muy lenta la elección mentira eso no hace más lenta la elección permite que te roben un sobre que pierdas el control cuando vos firmás tantos sobres y es un documento importantísimo el sobre firmado por los fiscales y la autoridad de mesa entonces fiscales vamos a proponer firmar tres sobres a la vez ¿por qué no podés firmar de a uno? eso también tienen que saberlo no podés firmar de a un sobre porque estarías individuos entonces yo ahora te firmo con rojo y después en el recuento yo te tengo amenazado a vos Juancito si vos no me votás sos boleta ¿no? o te saco el plano lo que dice un rulo en particular cuando estoy en el conteo y veo el sobre del rulito si no tiene la boleta que yo te obligué por eso no se puede firmar de a uno porque individualizarías el voto nosotros vamos a proponer tres pero vamos a aceptar como máximo porque el otro vamos a llegar a un consenso va a proponer mucho generalmente nosotros vamos a llegar a un acuerdo de firmar cinco como máximo otra cosa que tenemos que consensuar con el presidente de mesa o en realidad lo consensuamos porque quiero derribar el tercer mito con ustedes ahora esto tenemos que aclararlo de entrada porque ¿qué dice? desde el 2015 dado el descomunal robo de boletas que tuvo que salir una acordada de la Corte Suprema de Justicia en el 2015 para dar al presidente y a los fiscales a reponer boletas como máximo cada diez votantes ¿sí? entonces yo quiero leerles esta acordada de este tercer mito que cada diez porque en algunas provincias en algunas ciudades hay presidentes de mesa trasnochados proclives a veces a la trampa o por desconocimiento que te dicen no, cada dos horas entramos y no tardamos mucho o no, no cuando yo digo no, no, no hay una ley que me dice cada diez y además ahora les voy a leer dos artículos vale la pena son cortitos pero quiero leérselos que sepan que yo además si veo algo sospechoso puedo pedirle al presidente que quiero entrar antes de los diez votantes ¿está? entonces lo primero que quiero leer es esa placa la acordada 111 del 2015 que dice así reposición de boletas instruir a las autoridades de mesa que realicen al cuarto oscuro con una frecuencia de al menos una vez cada diez votantes para verificar que la existencia de todas las agrupaciones políticas que las hubieran remitido que estén todas las boletas que hubieran mandado repositores y que estén presentes en la elección pero dice que es más antiguo en el código electoral el artículo 97 dice inspección del cuarto oscuro miren lo que dice el artículo 97 el presidente caminará el cuarto oscuro a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse se siona de acuerdo con lo previsto el cuarto oscuro esto quiere decir ese artículo 97 ustedes vieron que cuando viene ese hombre a votar con dos criaturas una mochilita de bebé tiene 16 años el pibe que llega a cococho y el otro más o menos 14 pero quiere entrar con los pibitos porque le quiere mostrar y trae 3 o 4 mochilas el bolso de viaje entra muy cargado y entra con dos camperas por ahí no el pibe tiene frío pero es sospechoso de que me robe boletas entonces yo como fiscal tengo derecho porque me asiste el artículo 90 yo quiero entrar al cuarto oscuro a ver si están las boletas obvio que no puedo entrar solo el repositor no entra un solo repositor por partido político entran todos los de todos los partidos y el artículo 98 es el que sigue dice verificación de existencia de boletas el presidente de mesa examinará el cuarto oscuro a pedido del fiscal o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse que en él existan en todo momento suficientes ejemplares de las boletas de todos los partidos sea fácil para los electores distinguirlas y tomar una de ellas para emitir su voto clarísimo así que no tiene por qué haber una discusión entro al cuarto oscuro a reponer boletas con lo cual he finalizado la segunda clase de capacitación de fiscales perdón que me atrasé unos minutitos vamos a responder dos preguntas muy rápido que hicieron de la clase anterior tanto en el canal de youtube que tienen ahí un formulario para todas las consultas que nos quieran hacer tómense el tiempo píganme las consultas que quieran y las vamos a ir contestando en la clase siguiente o por el chat ahora en un rato que lo vamos a habilitar la primera pregunta a ver si la teníamos ahí arranco ¿cómo arranco para ser fiscal electoral? ¿sí? esto lo hablamos en la primera clase pero vale la pena volverlo a decir la el vos no podés fiscalizar fuera de un partido político entonces lo que te sugiero es que te acerques al local partidario del partido político que estés afín a tus valores entonces seas partidario yo sé lo que me van a decir muchos y está cerrado nunca hay nadie voy y no me atiende nadie el local partidario tiene que pagar alquiler ¿sí? entonces no todos los partidos de determinadas ciudades tienen resto como para alquilar un local y además tiene que ponerle una o dos personas voluntarias que atiendan el local y entonces quiero decir que no te no te si vas al local y el que está atendiendo el local está más perdido que vos pero desde que te acercás vos estás queriendo conformar un equipo con el partido a fin estás formando un equipo que mancomunadamente va a custodiar la elección entonces tenés que llegar y decir mira yo quiero fiscalizar lo armado ustedes ya tienen experiencia armaron me sumo y si no lo armamos juntos esa es la idea porque vos yo te estoy dando toda la capacitación para que vos puedas armar un equipo de fiscales con tu partido político en tu ciudad entonces a lo mejor ellos están más perdidos que vos y vos lo podés ayudar con tu el conocimiento que estás adquiriendo en estas clases pero se trabaja en equipo porque no podés trabajar sin ellos y ellos no pueden trabajar sin vos porque no tienen fiscales entonces esto es un equipo suponete que el local partidario más cercano o no existe o no tiene ninguno cercano o está cerrado siempre o no me atiende nadie te podés acercar al concejal a un concejal el legislador de tu ciudad o a un consejero escolar de tu partido político y él seguro tiene contacto con el partido político y te puede ayudar y le decís lo mismo che estoy armado fiscales empezamos a laburar juntos ahí te di dos opciones y así arrancás a armar el equipo de fiscales con el partido político afín a tus valores después dice ¿qué hacer si el presidente está afiliado a un partido político? bueno eso lo podés detectar si estás fiscalizando en el aula del correo a las 7 de la mañana recordá a las 7 de la mañana dos fiscales generales están en el aula del correo ¿cómo hace? entra el padrón de afiliados primero constata el telegrama si le coincide con las autoridades es bastante probable que no esté afiliado pero así todo yo te pido que ronde afiliados después entra por google vas a que es muy fácil y en el canal de youtube también lo vas a ver pones el número de documento de esa supuesta autoridad de mesa y te fijás si sale o no afiliado si no está afiliado ok si está afiliado le mostrás al personal del correo le decís no le puede entregar la urna no le puede entregar a esta persona los materiales porque está afiliado a un partido político cumple la primera condición que es ser neutral a priori tiene que ser neutral para llevar adelante una elección acá pregunta ¿cuándo llegan las urnas y qué tengo que controlar? bueno en parte vimos en esta clase las urnas mayormente llegan el día anterior a la escuela y las custodia el comando electoral el ejército la gendarmería custodia las urnas por eso te decía que acerques un sanguchito algo caliente que te acerques a la fuerza de seguridad que ya te hagas amigo de la escuela y de las autoridades de la escuela y que tengo que controlar los materiales que te dije que tiene que tener primero controlar que se le entreguen a la persona correcta que es la autoridad de mesa y después que tenga todos los materiales y siempre tener en cuenta fiscal que en muchísimos casos el presidente de mesa no sabe nada no sabe le llegó el telegrama y no sabe qué hacer con eso y tiene mucho temor para eso estás vos si le quedate tranquilo yo te voy a ayudar yo me capacité yo sé la ley lo ayudás ¿está? eso es bueno acá doy por finalizado el contenido de la segunda otra vez les pido disculpas porque me retrasé un poquito quiero recordarles que la tercera clase la próxima clase es dentro de 15 días como siempre les prometo que sea una hora del 24 de abril a las 18 horas nos volvemos a encontrar 24 de abril a las 18 horas sumen amigos familiares que se vayan familiarizando con escales que vayan entrando en este conocimiento porque recuerden que el conocimiento nos hace poderosos la ignorancia nos hace débiles les pido lees que se vayan